Desde la comodidad de tu casa Hasta los lugares que siempre has soñado conocer en Latinoamérica Sin límites ni fronteras Sin necesidad de maletas Ni largas filas de espera Sin hacer reservaciones ni pasar por la aduana Y sin un presupuesto para gastar Solo necesitas sentir el deseo y la emoción de viajar